... Buenas noches, muchas gracias a Carmela por esta presentación tan amable y sobre todo al servicio de cultura científica de nuestra universidad que tiene un interés especial porque participemos en este tipo de foros. Para mí es un placer estar hoy con ustedes y hablarles de esta cuestión, la posición del hombre en la naturaleza. Claro está, tengo que hacer esa primera aclaración, cuando hablo del hombre me refiero al género humano, que nadie me malinterprete, no soy un sexista, no quiero excluir a la mujer, pero por facilitar el diálogo y por facilitar el discurso nos referimos al hombre por el masculino genérico. Bien, lo primero que tengo que hacer es explicarles por qué este título, ¿por qué la posición del hombre en la naturaleza? Porque en determinado momento del siglo XIX, un investigador, que es Thomas Henry Huxley, publica en 1863 un libro que se llama La posición del hombre en la naturaleza. Para mí este libro, en el que lo único que se hace es examinar algunos de los primeros fósiles humanos que ya se habían descubierto y compararlos, como se aprecia en esta imagen, con un cráneo de hombre anatómicamente moderno, es el primer libro consagrado por completo al género humano. De forma que me he tomado la libertad de copiar el título a Huxley y retomar una idea suya, el pasado simiesco de la humanidad. Esto es lo que nos muestra Huxley y nos dice que nuestro parecido anatómico tiene que ver seguramente con un contenido evolutivo. Bien, ¿por qué esto es así? Bueno, realmente la única explicación anterior que había solvente y que había arraigado era esta. Y quien se había atrevido, lo más mínimo, a salirse de esta explicación pues había acabado en las manos del Papa y en alguna hoguera de alguna plaza pública. No había mucho más que esto. En aquella época realmente se sabía bastante poco. En el año 29, me he permitido la anotación, en el 34 antes de Huxley, el señor Smerling, un investigador, descubre en Bélgica una serie de restos craneales que califica como humanos antediluvianos. Ya este calificativo de antediluvianos da una idea de cuál era el esquema de pensamiento en el que funcionaban esta gente en esta época. Unos años después, en el 48, aparece ese cráneo en la cantera Forbes en Gibraltar. Ese cráneo ya, para los que estén familiarizados con este tema, pues presenta una serie de características que identificaremos como algo de lo que hablaré más adelante. Uno de esos tipos humanos que todos conocemos. Los neandertales. Pero realmente el neandertal y el que da nombre a todos los neandertales es este. Así que si algunas veces les comentan a ustedes si conoce la nombre del neandertal, este cacho de cráneo es el que da nombre a todos los neandertales. Esa es la calota o la calvaria de Feldhofer I, que aparece en un valle en Alemania y recibe el nombre de ese valle. Los neandertales son los hombres que vivían en el valle del Neander y que se descubrieron solo siete años antes del libro de Huxley. Esta es la calota que comparaba con el hombre anatómicamente moderno. Y había que esperar todavía hasta el 4 antes de Huxley para que se publicara el libro de Darwin que contribuye a la gran popularización de las ideas evolucionistas, el origen de las especies por selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, que es el título completo de la obra de Darwin. Bien, pues con estos antecedentes, realmente el pobre Huxley bastante mérito tuvo en llegar a proponer eso del pasado simiesco de la humanidad porque se sabía muy poco. Se sabía muy poco de esto y hoy podemos mirar a todos estos señores desde nuestra atalaya privilegiada. 2016 es una atalaya más alta que la que hemos tenido nunca hasta ahora. Será más baja que la que tengamos en 2017 con total seguridad. Pero hoy nos parecía que mirar desde nuestra atalaya pues podía merecer la pena y hacer este balance y esta recapitulación podía ser interesante. Bien, ¿sobre qué no quiero hablar? No quiero hablar de unas cuantas cosas que voy a dar por aceptadas. La primera es que los humanos somos seres vivos. Estarán todos ustedes conmigo de acuerdo que aquí los que estamos estamos vivos, por eso estamos aquí, ¿no? No hay muchas dudas. La segunda, que hay un hecho de evolución biológica, es decir, hay un cambio de las formas con el tiempo que hace que se vayan sucediendo formas distintas y que al final lo que acaban significando es que todos los seres vivos compartimos antecesores comunes. Cualquier pareja de seres vivos que haya en la naturaleza tiene algún pariente común en algún momento de toda la historia biológica. Y cuando digo todos, digo todos. Es decir, eso incluye a una bacteria, a un mejillón, a una libélula, a una lechuga o a un exministro de educación. Todos tenemos antecesores comunes. Y la tercera es lo que nos pone en evidencia el propio Huxley. Tenemos un origen simiésico. Demos esto por aceptado y empecemos a hablar de verdad de nuestra historia biológica. La verdad es que antes también teníamos una idea porque este señor del pelucón, Limeo, en determinado momento, bastante antes del desarrollo de las ideas evolucionistas, se fija en las afinidades morfológicas que hay entre unos seres y otros y llega a la conclusión que nosotros tenemos que estar en una categoría taxonómica cerca de los monos. Nosotros somos primates, antropoideos y estas cosas. Pero Limeo no era un evolucionista. Limeo no aceptaba el hecho de la evolución. Era un creacionista. Su único objetivo era ordenar de alguna manera los seres que había creado Dios. Ponerlos en orden y juntarlos unos con otros en función de esas afinidades morfológicas. ¿Devuelve al ser humano al mundo biológico? Pues sí. Realmente del mundo biológico un poco nos habían sacado la Grecia clásica con esas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y con la puesta de manifiesto de verdad de la capacidad de interrogarnos sobre nosotros mismos. Eso es lo que nos había mantenido un poco separados de la naturaleza. Y, como dicen muchos, lo de Limeo es un gran avance conceptual añado yo para el siglo XVIII. Ahora, entonces, sí, ahora estamos en 2016 y vamos a intentar ver qué evidencias tenemos y cuáles repasando desde hoy nuestra posición en la naturaleza. ¿Podemos plantearnos de nuevo contestar a estas preguntas? ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Bueno, pues somos animales racionales, como bien dice el diccionario de la Real Academia. Esa es la definición popular que todos conocemos y que todos damos también por aceptada. Si vamos a un libro más específico, esto es Cultura Científica, yo vengo de una facultad de ciencias y tendría que ir a un manual de zoología para ver qué somos cordados, mamíferos, terios, euterios, primates, antropoideos, hominoideos, homínidos, homo especies, homo sapiens. Esto es un poco duro. Esto yo entiendo que no es el mejor foro para plantearlo, pero es que a mí la definición que siempre me gustará más es la de André Landanet, que es un antropólogo de la Universidad de Girebra y ha retirado que dice el hombre no desciende del mono, como se dice tan a menudo. El hombre no desciende del mono y no hay más que ver estas imágenes para apreciar claramente que el hombre no desciende del mono. Es un mono. No somos ni más ni menos que uno más de los primates que hay vivos por la naturaleza, lo que pasa que, bueno, pues tenemos una forma de vivir un poco particular que ahora también intentaremos analizar de alguna manera. Bien, aquí están nuestros parientes actualmente vivos. Entre nuestros cercanos están los más cercanos de todos, los chimpancés con sus dos especies, el chimpancé pigmeo y el chimpancé común. En la esquina opuesta el gorila, al que todos conocemos bien, las películas y los libros de divulgación. Encima del gorila tenemos al orangután. A mí ese orangután es un animal que me cae especialmente bien. Tiene una característica un poco peculiar. En vez de tener manos y pies, es como si tuviera cuatro manos. Ustedes se imaginan lo práctico que debe ser tener cuatro manos para la vida corriente. Es una cosa bastante interesante. Y aquí están los dos más lejanos. Dentro de nuestros primos pues hay algunos que son más lejanos. Estos son los silobátidos, el jibón y el siamán que tienen también sus particularidades en cuanto a cercanía de nosotros. Este, por ejemplo, se dedica a huyar con esa bolsa de resonancia pues para los cortejos y para estas cosas, para buscar pareja en los bosques. Estas establecen parejas estables a lo largo de su vida. Todos tienen alguna característica que se parece a nosotros y ahí en medio estamos nosotros que todos nos conocemos y que nos necesitamos mucha más presentación. Bien, cuando intentamos ver cuáles son las afinidades que hay o las relaciones que hay evolutivas entre estos individuos, lo que podemos hacer hoy en 2016 es acudir a la biología molecular. La biología molecular permite establecer cuál es el número de diferencias en ese material molecular entre unos individuos y otros y traducirlas en años. La distancia será mayor en años, el periodo que haya pasado desde la separación entre dos individuos será mayor cuantas más diferencias haya dado tiempo a acumular. De manera que nosotros más o menos nos debimos separar hace unos 20 millones de años de la línea que da a los jibones y a los siamán, hace unos 15 millones de años nos separamos de los orangutanes, hace unos 10 de los gorilas y hace unos 7 de la línea que acaba dando las dos especies de chimpancés actualmente vivos. Yo hoy me quiero centrar especialmente en la última parte esa que tiene que ver desde el último antecesor común que nos relaciona con los chimpancés hasta el estado actual y lo primero que les tengo que decir es que esta historia se desarrolla por completo en África. En algún lugar indeterminado del este y el sur de África probablemente muy probablemente en esa zona concreta en la que parece ser que llevamos viviendo unos 6 millones de años el triángulo de Afar en Etiopía. Probablemente esto sea una de las que podamos llamar las cunas de la humanidad. Bien, vamos a hablar un poco de esto y vamos a ver cómo interpretamos hoy por hoy nuestras relaciones evolutivas. Bueno, pues nosotros tenemos la manía de representar este tipo de gráficos que como ven están llenos de distintos nombres que representan a fósiles o a grupos de fósiles muchas veces individuales otras veces compartido entre varios y que acaban dando al hombre anatómicamente moderno. Todos estos esquemas tienen una característica común que tiene bastante interés y es que nuestros parientes vivos parece que vienen de algo que no conocemos bien. Todas las formas fósiles de esta época se atribuyen al linaje de los humanos y prácticamente ninguna tiene que ver con la historia biológica de nuestros parientes de chimpancés, gorilas y orangutanes y esto en cualquier esquema que veamos cualquier esquema deja en blanco el chimpancé y el gorila y concentra a todos los restos fósiles como homínidos todo lo que encontramos acaban siendo homínidos y ya les digo que casi cualquier esquema he traído varios ejemplos pero en todos tenemos un vacío enorme y la línea que da Homo sapiens llena de vericuetos y llena de formas diversas y cuando digo todos digo todos les desafío encontrar un árbol en el que los chimpancés y los gorilas y los orangutanes tengan parientes nosotros tenemos muchas formas fósiles con unos nombres cada vez más complicados y cada vez que se descubre un nuevo fósil acaba aquí en el linaje de los homínidos o de los humanos y se separa o queda fuera de la historia biológica de chimpancés gorilas y orangutanes bueno pues haciendo balance estos días de esto me tomé la libertad de recontar y fui a una fuente tan solvente como wikipedia que todos conocen porque ya sabemos que wikipedia y google son pues dios prácticamente uno pregunta a dios google y ya dios google le dice cuál es la respuesta a cualquier cuestión y uno va a wikipedia y yo que había puesto 20 especies fósiles resulta que hay 25 no 20 tenemos 25 especies ahora mismo reconocidas dentro del registro fósil bien esas 25 especies no incluyen a la última que se ha propuesto que propuesta en 2015 y me alegra que esté aquí Dani García Martínez porque es uno de los proponentes de esta forma bueno pues no está así que tendríamos que contar por lo menos 26 pero es que además las clasificaciones las estamos revisando continuamente entonces el fósil que una vez estaba en un sitio resulta que el año que viene llega otro investigador y lo pone en otro o en otro o en otro total que esto empieza a ser cada vez más difícil y los que impartimos clase en estas cosas acabamos convencidos de que lo único que estamos generando es la esquizofrenia de nuestros estudiantes que no saben de qué época tiene que ser el manual que escogen para estudiar según cuál o cuál otra clasificación yo ya he renunciado yo he renunciado a esto de las clasificaciones y de los nombres porque me ha superado intelectualmente no soy capaz el mismo día que consulté Wikipedia para esto que les estoy presentando me permití recortar esto resulta que hoy somos hominoidea hominide hominine hominino hominina entonces esto se ha convertido ya en una especie de trabalenguas absolutamente impresentable claro ¿qué es lo que ocurre aquí? detrás de esto hay una cuestión muy interesante que viene también de ese mundo de la biología molecular del estudio de los genes eso del mundo del ADN del que hablamos y resulta que como dice el profesor Brunner pues en determinado momento hubo alguien que se dio cuenta que estábamos tan cerca de los chimpancés que propuso ponerles en el género homo tienen que compartir con nosotros una categoría taxonómica de los chimpancés tan próxima como el género eso claro a muchos les chirrió porque llamar a un chimpancé a un gorila homínido pues alguno no se sentirá gusto del todo en esa categoría entonces ¿cómo lo hemos solucionado? pues poniendo más categorías intermedias y categorías y subcategorías y subcategorías de manera que cuando éramos homininos pues pasamos al sufijo y con eso pusimos el rango de tribu entre nosotros y los chimpancés y fuimos separándonos a base de poner otras barreras pero a la vez reconociendo lo cerca que estaban estos señores de nosotros me refiero a los chimpancés y a los gorilas al final como destaca Brunner utilizar un nombre u otro solo revela si uno es una joven promesa a un viejo garca si es de los unos o de los otros bueno yo como novedad hoy porque venir a un sitio de estos a dar una charla y no traer una novedad me parece que sería una traición para todos ustedes yo voy a hacer una propuesta hoy y creo que hay que llamarnos humanoides tenemos el término en el diccionario de la Real Academia un humanoide es algo parecido a un humano un robot puede ser humanoide pero un humanoide no tiene por qué ser un robot oímos humanoide y todos pensamos en C3PO no no se trata de C3PO humanoide es algo parecido a un humano probablemente deberíamos usar algo como humanoide para calificar a todos estos señores y olvidarnos un poco de ese trabalenguas que tiene que ver con esas categorías que establecemos para acercarnos o alejarnos de los chimpancés cada día es más difícil saber cómo se llama cada forma pero es que los últimos descubrimientos han sido particularmente interesantes perdón ¿por qué han sido interesantes estos últimos descubrimientos? pues porque los que han venido a desvelarnos es que parece ser que éramos todos interfecundos entonces claro si éramos interfecundos ser interfecundo quiere decir capaces de tener descendencia en común y además que esa descendencia sea fértil si todos éramos capaces de tener hijos entre todos ¿por qué nos vamos clasificando de esta manera? claro esto no lo sabemos con un alcance tan grande como 7 millones de años que es donde se sitúa nuestro último antecesor común con los gorilas y los chimpancés pero cada vez las técnicas avanzan más y cada vez somos capaces de aislar material molecular de fósiles más antiguos y ese material es el que nos está desvelando que hubo relaciones hubo relaciones que se pueden imaginar de qué tipo son aquí estamos entre adultos y no hay que ocultarse bien esto se puede plantear como lo plantean muchos manuales de antropología que es con esta pregunta ¿pasaría desapercibido un neandertal en el metro? yo le voy a proponer un juego juego que ha ido cambiando con el tiempo porque bueno pues nuevas propuestas nos han permitido ampliarlo me voy a dirigir primero a las mujeres fundamentalmente señoras señoritas del público las formas que voy a poner ahora en la pantalla las identifican ustedes como una potencial pareja reproductiva que es lo que significaría de verdad ser de nuestra especie yo voy a poner ahí unas imágenes y quiero que reflexionen ustedes sobre si lo que hay aquí es alguien con quien un encuentro sexual podría tener frutos en forma de reproducción cuando esto se lo pongo a las señoritas de 20 años todas dicen en clase no, no pregunto si os gusta o no os gusta pregunto si lo identificáis como una potencial pareja reproductiva este no pasaría desapercibido en el metro evidentemente por eso hay que modificar un poco la pregunta y un poco hipster también bueno pues hoy tengo la suerte de disponer de tal número de recreaciones de como eran estos señores los neandertales que puedo dirigir también la pregunta a los caballeros caballeros de la sala identifican las siguientes imágenes que yo voy a poner como potenciales parejas reproductivas si no me equivoco esa que tienen ahí es la recreación que han hecho del cráneo que les he hablado de antes de la cantera Forbes de Gibraltar esa es la reproducción que se ha hecho a partir de ese cráneo bueno por si alguien tenía alguna duda ahora voy a pasar otra serie de diapositivas que tienen que ver con individuos infantiles de este grupo de los neandertales en los infantiles es especialmente complicado son estos individuos de nuestra especie ¿identifican en estas imágenes a alguien de los nuestros? ya digo que hoy pues podemos mirar desde nuestra atalaya privilegiada y evidentemente podemos modificar en cierta manera cuáles son esas antiguas propuestas de los Hasley y esta gente del siglo XIX bien a principios del siglo XX fíjense cómo ha cambiado nuestra percepción de esta gente cuando ya hemos ido conociendo algo más a principios del siglo XX se representaban los neandertales de esta manera para muchos eran unos torpes brutos simiescos y algunos añadían que su anatomía hacía pensar que vivían en las tinieblas morales hoy representamos a los neandertales de una manera muy distinta fíjense aquí estos dos discutiendo esto que parece una pareja que han regañado entre ellos o compartiendo una escena campestre discutiendo amigablemente paseando contemplando la naturaleza hoy damos una idea de lo que son los neandertales radicalmente distinta claro si eran interfecundos con nosotros ya no podemos hablar de este tipo de recreaciones estamos cambiando en la manera de observar cual es nuestra historia biológica bien como se ha traducido esto al conocimiento popular o aquello que nos llega más los medios de comunicación de masas como han reflejado estos hallazgos bueno pues los han reflejado fundamentalmente hablando de temas que tienen que ver con el sexo sexo y adaptación local los homínidos fieles los seres humanos tuvieron sexo con distintos homínidos primitivos como si esto fuera una cosa lujuriosa el sexo era recurrente en busca de los hijos de neandertales y sapiens los humanos éramos cuatro especies que se aparearon entre sí los titulares no tienen desperdicio total en vez el mejor es este tuvimos hijos con los neandertales hace ya más de 100.000 años me he permitido traerles un párrafo de este artículo para que lo lean conmigo hay un detalle pornográfico de la prehistoria que destroza el relato de la creación divina elaborado por cualquiera de las religiones el sexo con neandertales nuestra especie no solo fornicó repetidamente con aquella otra extinguida hace 40.000 años sino que ambas tuvieron numerosos hijos fértiles dejando un rastro de ADN neandertal que pervive hoy en nuestras células y no fue un calentón de un día un nuevo estudio revela que hace 100.000 años los neandertales y los humanos modernos ya tenían hijos en común unos 45.000 años antes que los primeros encuentros documentados hasta ahora y ya para rematar retoma el mito creacionista y dice no hubo un dios que creara una especie humana si acaso creó varias y copulaban entre ellas claro esto es una empanada mental de un calibre absolutamente espectacular si esto es lo que trasciende a la generalidad de los habitantes de este país en la prensa castellano yo estoy obligadísimo a venir hoy aquí a dar otro tipo de explicación bien esta imagen bueno paleosexo el sexo en atapuerca merece la pena taparla está firmada por Lorena Sánchez y Juan Luis Arzuaga y describe el encuentro sexual entre los dos protagonistas de este artículo lo somos antecesor Oxum y Saboaba Saboaba tiene las manos y la boca manchadas de sangre porque regresa de un acto caníbal este ya era el argumento que nos faltaba la sangre y el canibalismo bueno esto es recurrente y probablemente pues las cosas no sean tan sencillas porque luego la consecuencia es la consecuencia como dice San Pedro hay veces que el sexo no trae nada bueno al menos entre especies distintas y entonces ¿qué nos ha traído el sexo con neandertales? la depresión la adicción el papiloma piel, pelo y enfermedades diabetes virus diabetes adiciones de nuevo mejor sistema inmune pero más alergias claro es lo que tiene el sexo entre especies hay que hacer sexo entre especies pero seguro de manera que esto tiene mucho sexo pero desde mi punto de vista es una explicación o una interpretación de la realidad extremadamente mojigata porque aquí ¿qué se dice de lo importante? ¿qué es lo importante de todo esto? ¿quién es quién en este mundo? bien pues hay un debate un viejo debate dentro del mundo de la paleoantropología que tiene que ver con la forma de esos esquemas en los que representamos la variabilidad si deberían tener forma de árbol o forma de arbusto es decir cómo o cuánto están ramificados bien pues estas ramificaciones yo siempre he pensado que el esquema que mejor lo refleja es este de Bernard Campbell en un libro de estos de dos euros de kiosco de periódicos o de la cuesta del Moriano encontrarán este esquema que para mí es el mejor el que representa una idea más clara de lo que yo entiendo que ha debido ocurrir durante nuestra historia biológica perdón en primer lugar tenemos un tronco único que es muy poco denso porque la población era muy escasa realmente éramos pocos y entre pocos pues se puede hacer poco va pasando el tiempo y solo hay una rama que se separa y se extingue es esa que tiene que ver con los parántropos con lo que llamamos los australopitecos robustos unos señores más bien parecidos a los gorilas que se especializan por la rama del herbivorismo estricto y acaban en la nada acaban extinguidos mientras tanto el resto lo que hacemos es salir de África al salir de África nos encontramos con una diversidad de ambientes brutal que provoca nuestra propia diversificación habitar otros ambientes nos va modificando a nosotros mismos muchas veces con aislamientos reproductivos que durarían decenas de miles de años y a la vuelta manteniendo todavía nuestra capacidad interfecundidad con los grupos originales y al final todo lo ancho que es la diversidad humana actual que conocemos de sobra probablemente esta parte del esquema está infrarrepresentada la diversidad tendría que ser todavía mucho más grande esto es lo que yo entiendo por la evolución pero esto ya no lo habían contado algunos es un esquema complicadísimo solo quiero que presten atención a una parte concreta aquí está toda la diversidad de todas las poblaciones que habitan distintos puntos del mundo y todo esto está hecho de unos infinitos cruces de todos con todos que tienen que ver con descendencias flujos o algunas expansiones mayores que son las marcadas en azul que acaban convergiendo en un punto concreto hace 1,7 millones de años en África y que es lo que hace 1,7 millones de África el hombre nuevo Homo Ergaster este señor este esqueleto es un esqueleto adolescente está en una etapa muy concreta del desarrollo que nos da muchísima información procede de una parte de esa región que les he dicho el lago Turkana concretamente de esa localidad Nariokotome la orilla oeste del lago Turkana y tiene unas características que se adaptan perfectamente a ser el origen de toda esta diversidad que nosotros somos capaces de apreciar entre nuestra población tiene más o menos 1,8 1,4 millones de años eso es lo de menos sin matices porque el error en estas medidas pues es grande algo menos de 2 millones de años 800 centímetros cúbicos de capacidad craneana si es un adolescente y todavía le quedara algo por crecer probablemente llegara a 900 900 está muy cerca ya de nuestra variabilidad del límite inferior de la variabilidad de los humanos actualmente vivos 1,60 posiblemente si en exacta época existiera ya el estirón de la adolescencia y todavía no lo hubiera pasado probablemente podría llegar hasta 1,85 o sea una talla como la mía más o menos y lo que va más allá no solo una talla como la mía sino una forma como la mía las proporciones corporales de este individuo son calcadas a las nuestras esto no es un primate no es un mono que le llegue los brazos hasta las rodillas tiene una forma como un humano moderno de manera que aquí tenemos probablemente al candidato que esté en el origen de todo y probablemente desde aquí hasta ahora todos interfecundos todos con todos todos intercambiando gemenes por el medio que todos conocemos evidentemente ¿y cuántas especies somos? claro aquí somos todos de la misma especie mantenemos la capacidad de interfecundidad como yo les digo a mis estudiantes no vayan probando por ahí ya se lo digo yo somos todos interfecundos tengan cuidado no vayan probando el método experimental no es el mejor para solucionar esta pregunta pero yo les quiero trasladar una duda plantense que son ustedes unos antropólogos del futuro aquí vale plantense que son unos hipotéticos antropólogos del futuro y que tienen que dar solución a la siguiente pregunta ¿cuántas especies hay aquí? ¿cómo colocar en la misma especie a una lochadura de sumo australiana a la gran Yasmila que la trozvilova una atleta hiperhormonada de la antigua República Democrática Alemana o a la gran Naomi? si encontrábamos estos tres esqueletos llegaríamos a la conclusión de que son de la misma especie o a estos este señor que mide los 20 y este que se tiene que subir a una taja de botellines para llegar al micrófono bueno ya este ser emergiendo de las aguas gracias Dani si si tuviéramos estos tres individuos esqueletizados y los encontrábamos en un yacimiento llegaríamos a la conclusión de que son de la misma especie porque es que debajo de todo esto hay una gran subjetividad fíjense en esta imagen que representa cinco cráneos que han aparecido en un yacimiento que se llama de Manisi en la República de Georgia en la antigua Unión Soviética y pues que muestran una variabilidad notable a pesar de ser de una época parecida pero esto viene de Science una revista de las series de verdad quiero que presten atención a la opinión de este señor Ron Clark que dice el cráneo 5 que es este de la derecha me mira como un homo habilis claro o sea uno le mira al fósil como un homo habilis pues ya hay pocas dudas hay poco análisis que hacer me mira como un homo habilis claro estamos hablando de gente que se parece tanto a nosotros que nos dejamos llevar por esa subjetividad me mira como no me mira como nada pero si es un cráneo o sea un cráneo no mira a nadie si no tiene ojos sin embargo ya ven me mira como un homo habilis y esto en una revista de las de primer nivel bueno dejemos esta cuestión y pasemos a ver cómo hemos ido relacionándonos con el medio que es algo muy interesante porque al principio éramos esto nuestro primer papel fue el de coger de la naturaleza lo que necesitábamos y cuando había hambre pues había que recurrir a lo que se podía y probablemente en muchos casos tendríamos que esperar a que los grandes predadores de la sabana capturaran una presa y se saciaran que luego llegaran las hienas y se comieran lo que quedaba y nosotros acabar rompiendo huesos para intentar meter el dedo ahí y sacar el tuétano alimento muy nutritivo que probablemente esté detrás de la expansión de nuestro cerebro nosotros hemos sido carroñeros la mayoría de nuestra historia biológica es una historia de carroñeo eso de la hipótesis del cazador y del hombre del cazador eso es un mito nosotros vivíamos de lo que podíamos y estos señores eran incapaces de ahuyentar a los grandes predadores de la sabana para aprovechar absolutamente nada se tendría que esperar a que les tocara y les tocaba a los últimos y en este sistema de vida pues duró bastante nos creció el cerebro y ya con el cerebro crecido pues nos dimos cuenta de que nuestra población había ido aumentando y que había llegado a sobrepasar algunos límites de la capacidad de carga de la tierra el sistema de explotación del medio tenía unas barreras barreras de contenido y entonces nos tuvimos que inventar algo para subir ese límite hacia arriba que fue la revolución neolítica empezamos a controlar la reproducción de los animales y las plantas y logramos aumentar ese límite hasta caso 1 pero seguimos creciendo y volvimos a llegar al límite y nos tuvimos que inventar otra cosa y lo que nos inventamos fue una cosa que llamamos revolución industrial el control de la producción y de la energía que permitió que esto subiera creciendo y llegar a otro límite que a sub 2 y seguramente ahora estaremos por aquí más o menos un poco por arriba un poco por abajo pero como habrán oído ustedes muy cerca de los límites los límites del crecimiento bien desde mi punto de vista el impulsor de esto ha sido la demografía el número de individuos era el que hacía que el sistema fuera insuficiente para seguir manteniendo a la población y entonces había que inventarse algo nuevo una nueva manera de explotar el medio y esa nueva manera han sido las dos revoluciones tecnológicas que hemos pasado hasta ahora bueno pues parece que hemos tenido éxito somos 7.400 millones de individuos en la actualidad el otro día estuve recortando bueno el 12 de noviembre a las 20.06 éramos 7.269 millones 388.133 hay varios contadores pero todos dan cifras más o menos parecidas por ejemplo este nos dice que el día 12 de noviembre hasta las 8 de la noche habían nacido 328.000 personas y solo se habían muerto 137.000 eso quiere decir 200.000 individuos nuevos al día eso es mucho eso es mucho vamos nos comparan con algunas especies y ahora les contaré algo sobre la cuestión 7.400.000 7.200.000 es un poco lo de menos aumentamos mil millones de individuos cada 12 o 13 años aproximadamente yo tengo la suerte de tener aquí a mi señora madre que me está escuchando muy atenta y que tiene una historia biológica muy particular nació en el año 29 cuando todavía no habíamos llegado a los 2.000 millones de individuos y ahora somos 7.400 millones es decir ella ha visto multiplicar la pobreza por un factor de 3,5 no deseo a ninguno de los más jóvenes que pase por eso ustedes se imaginan si un nacido ahora hubiera multiplicado el tamaño de la población humana por 3,5 esto iba a ser un problema bueno al margen de esto lo que pasa es que además hemos modificado intensamente la tierra es lo que tiene ser muchos que había que obtener cosas de la tierra y claro hemos ido modificando la tierra poco a poco cada vez más colonizando nuevos sistemas explotándolo todo sacando todo lo que podemos al máximo y cuando llegamos ya a tiempos más cercanos nos damos cuenta de que prácticamente no queda sitio sin alterar llegamos al año 2000 y lo único que queda que no está manchado en verde son las tierras circumpolares los desiertos de latitudes medias el Sahara el desierto de Arabia el Takramahan el Gobi las grandes selvas más cerradas tropicales el Amazonas y la selva del Congo aparte de lo que quede en el sudeste asiático y algunos otros desiertos del hemisferio sur Atacama el Kalahari los desiertos de Australia prácticamente todo lo que hay por explotar está ya explotado o está ya utilizado para obtener recursos y bueno eso lo sabemos por algunas cosas que son de conocimiento común porque nos las cuentan todos los días como por ejemplo el calentamiento global y el cambio climático este gráfico que está tomado de Meteo France nos dice cómo ha sido la evolución de las temperaturas en los últimos años y es verdad que en los últimos años hemos observado que hace un poco más calor de la cuenta ojo con esto porque es muy subjetiva la sensación de calor todos tenemos calor cuando viene el verano pero no las medidas el objetivo pues dice que cada vez es más frecuente que las temperaturas estén por encima de la media cuando venimos de una época que estaban por debajo de la media y además nuestros gobiernos lo saben y nos hablan de las emisiones de CO2 y de que con políticas climáticas mantendríamos esto a raya con políticas climáticas solo para mantener las emisiones actuales de CO2 creceríamos muy lentamente podríamos intentar hacer algo o tendríamos más tiempo y sin políticas climáticas llegaríamos a pasar el umbral de aumento de 4 grados centígrados 2 es el que se han planteado cumplir los políticos y los 4 grados centígrados nos harían entrar a unos fenómenos que en ciencia se conocen como fenómenos complejos fenómenos no lineales en los que no es que vaya a aumentar el calor poco a poco no, es que en un momento dado vamos a dar un salto a algo desconocido no sabemos lo que va a pasar no es que cuando aumente una variable aumente la otra no, es que en determinado momento los fenómenos complejos lo que hacen es dar saltos y probablemente nos encontraríamos con una realidad nueva una realidad diferente esto lo han querido traducir algunos científicos dándole un nombre el antropoceno el antropoceno es la edad del hombre realmente se está discutiendo entre los geólogos si hay que dar un nuevo nombre a la etapa actual esto no es una idea nueva hay antecedentes en el siglo XIX el antropozoico el psicozoico la aerosfera de Tellar hay varias propuestas anteriores pero ahora está tomando fuerza esta idea del antropoceno porque probablemente vayamos a dejar un registro geológico indeleble quiero decir que ahí en medio en esa raya habría que poner una cosa nueva una redita nueva a partir de un determinado momento que ahora les plantearé que puede ser y cambiar nuestra manera de entender el registro geológico esto aparece en las revistas buenas Nature Nature que decimos los castizos definiendo el antropoceno fíjense lo que dice esto el cambio global sugiere que la tierra ha entrado en una nueva era dominada por los humanos la actividad humana ahora es global y la causa dominante la mayor parte del cambio ambiental contemporáneo el impacto de la actividad humana será posiblemente observable en el registro estratigráfico durante millones de años en el futuro ¿seremos tan bestias como especie de haber dejado un rastro indeleble en la geología que puedan identificar ya para la eternidad? bueno pues esto es una cosa que tiene eso aquel porque el límite actual esos 11.000 años que marcan el holoceno la época actual pues parece que cuando uno observa distintas variables no quiero meterme con lo que dicen los gráficos pues lo puede colocar cuando empieza la primera revolución neolítica cuando se extiende mejor dicho la revolución neolítica a partir del choque de civilizaciones entre el viejo y el nuevo mundo que parece que el CO2 también empieza a aumentar o en una frontera mucho más clara y mucho más conocida que son las primeras detonaciones nucleares porque claro las primeras detonaciones nucleares si dejan un rastro geológico que puede ser identificable se llama a ese momento la gran aceleración a partir de las primeras detonaciones nucleares lo que ocurre es que cambiamos significativamente la proporción de determinados elementos de determinados isótopos en la tierra seguro que todos ustedes saben que los que nos dedicamos a los huesos viejos usamos una técnica que es el carbono 14 para conocer la antigüedad de los huesos bueno pues el carbono 14 tiene como referencia 1950 todas las medidas se remiten al patrón de 1950 porque a partir de eso está todo alterado todo ha cambiado ya nada es lo mismo ya hay algo que marca donde empezó ese momento así que después de la gran aceleración podemos ver que hay montones de variables que marcan un crecimiento extremo en ese último momento el momento más cercano a nosotros y da igual las variables que sean porque es que todas tienen el mismo comportamiento como pueden ver todas empiezan a crecer de manera exponencial a partir de uno de esos tres posibles fronteras que les acabo de comentar el antropoceno existe esta noticia es de este verano y además es de Bilbao esto es muy interesante porque lo que se ha propuesto es que en la ría de Bilbao se pueden identificar estos estratos geológicos que marcan la actividad humana los estratígrafos se dedican a poner por ahí unos clavos dorados que son las referencias mundiales para interpretar dónde están estos límites y en Bilbao hay una de las pruebas de que el mundo ha cambiado para siempre en la ría de Bilbao la huella de la actividad humana quedará para siempre grabada en todo el planeta como una línea identificable en los estratos presente para dentro de miles o millones de años en cuevas y acantilados ya hemos dejado marca y esa marca tiene ese aspecto está ahí si Google Maps no me ha engañado se trata de esa playa en la orilla derecha de la ría de Bilbao y el aspecto que tiene es esto esta capa es la que hemos dejado esa es la capa nueva que marcaría el antropoceno y que se describe de la siguiente manera bueno se le llama la playa cementada de Tunelboca para que se hagan una idea puede verse con claridad un estrato de 7 metros de sedimentos restos de escorias de fundición de altos hornos ladrillos y otros materiales industriales o sea seríamos tan bestias como especie de haber dejado un registro geológico en forma de una capa de mierda más o menos es esta la traducción popular que deberíamos hacer hemos dejado una capa de escorias de fundición ladrillos y otros materiales industriales claro si esto es así la capa tiene 7 metros pues vamos a ver debe ser notable no debe ser como para borrarse por erosión de un día para otro el caso es que cuando valoramos distintas variables de lo que tiene que ver con la vida en la tierra pues estamos viendo esta línea azul marcaría el límite de confianza de tranquilidad de seguridad y esta podría marcar el límite de no retorno da igual las variables que hay aquí porque lo que tenemos que ver es bueno de algunas no hay datos estas están en blanco en varias estamos todavía en los límites de confianza al borde de ellos en algunas los hemos superado claramente y en otras estamos fuera totalmente de los umbrales de seguridad esto es una cosa que habría que tomarse algún día en serio de hecho cuando nos insisten tanto en estas cosas creo que todos no lo deberíamos tomar en cierta forma en serio porque fíjense la comparación en volumen entre lo que significa el planeta tierra y todo el aire que hay en la tierra y todo el agua que hay en la tierra el aire y el agua son lo que albergan la vida y esto por el volumen es una finísima capa que envuelve a todo el planeta una película muy delicada en la que se desarrolla todo el fenómeno de la vida el resto es una piedra así que tenemos poco volumen para alterar esta es toda el agua de todos los océanos y este es todo el aire de la atmósfera y nosotros necesitamos ese aire y ese agua para vivir nosotros y el resto de los seres vivos por supuesto los actuales humanos no somos observadores pasivos de la naturaleza concluyen estos autores en Nature estamos actuando de verdad bueno esto debería tener consecuencias filosóficas y si quieren estas preguntas las aplazamos para la discusión esto es una crisis existencial realmente deberíamos aprender a gestionar nuestro papel de fuerza de la naturaleza somos una fuerza de la naturaleza nos estamos poniendo en peligro creo que estas preguntas si tienen a bien pues las podemos aplazar para la discusión en el año 2000 un médico que se llama Arturo Valledor se llamaba si no me equivoco publica un libro muy interesante que tengo por aquí y del que me voy a permitir leerlo es un párrafo perdonen que no lo haya preparado antes si logro encontrarlo pero está por aquí lo aseguro bien Arturo Valledor es un médico y como buen médico tiene una manera de examinar la realidad pues un poco particular les leo si me quito las gafas primero claro no solo nos multiplicamos imparables hasta el punto de representar la máxima proporción de protoplasma debida a una única especie de las muchísimas existentes si se exceptúa los crustáceos marinos que componen el krill arrojamos al aire al agua y a la tierra toda suerte de venenos y desechos de nuestras actividades en ello perdón en ello también la humanidad se asemeja a ciertos tipos de cánceres cuyas células además de proliferar desmedidamente y sin control producen sustancias daninas para el organismo para la biosfera en este caso causantes de lo que en medicina se llaman síndromes paraneoplásicos ¿es somos sapiens un síndrome paraneoplásico? ¿somos un tumor que le ha salido a la tierra? al menos estamos funcionando como tal nos multiplicamos de una manera desaforada llenamos de tóxicos escritamos sistemáticamente tóxicos ¿somos un tumor? difuso bueno son cosas que habría que plantearse ya les digo que en la discusión si quieren podemos hablar de todo esto pero yo ahora ya quiero dar el salto para no aburrirles mucho más y pasar al tercer tema que quería tocar que es ¿y? ¿y ahora qué? porque la hora ¿qué? tiene también su gracia y su interés este señor que es un investigador español dice en China ya han empezado a modificar genéticamente embriones humanos con la tecnología CRIPS bueno esto es una tecnología de edición de material molecular de corta y pega de ADN una cosa parece ser que es un avance significativo y este señor dice bueno se puede reconfigurar un embrión se puede diseñar el color de pelo el color de ojos seguro que lo están haciendo porque este tipo de investigación es muy agradecida y claro como la investigación es muy agradecida vale todo menos mal que luego reconoce al final utilizar un embrión para hacer algo que tú crees que es mejor que otro pues es una cosa un poco conflictiva te acercas un poco a la eugenesia y al pensamiento nazi menos mal que lo reconoce otro debate que tiene mucho potencia es el de la duración de la vida y aquí vemos a un abuelo cachas el debate sobre las etapas de la vida la máxima edad documentada que conocemos los antropólogos es 122 años y corresponde a esta venerable anciana francesa que murió hace no demasiado tiempo en el año 97 122 años son muchos años sin embargo ahora hay señores como este barbudo de Grey que dice que pensar en que vamos a vivir mil años es una cosa conservadora dice aquí en pequeñito ni el envejecimiento es una enfermedad ni hay por qué morir de viejo claro esto habrá mucha gente a la que le llame mucho la atención porque esto de no morir de viejo ¿en qué consiste? consistirá en traspasar nuestra memoria un tipo de robot consistirá como plantean algunos escritores en que lo que pasa es que vamos a desaparecer porque vamos a cambiar y vamos a hacer otra cosa en cualquier caso con una seria apuesta por la inmortalidad ¿de verdad ese es el planteamiento que tenemos? ser inmortales bueno para algunos esto ya tiene fecha en 2050 el de las barbas de antes dice que todos los que tienen la suerte de tener ahora menos de 50 años pueden llegar a tiempo los que tenemos más de 50 ya estamos pasados este otro que es un ruso millonario plantea que hay cuatro etapas primero vamos a hacer copias artificiales de nuestro cuerpo luego le vamos a trasladar nuestro cerebro luego vamos a crear cerebros artificiales que vamos a poner a funcionar en esos cuerpos también artificiales y en el último momento vamos a convertirnos en un holograma tiene un botón en el que uno puede pinchar en su página web y desencadenar lo que dice el desarrollo del un avatar inmortal personalizado para concluir en con nos convertiremos en seres de luz bueno este otro es probablemente el más curioso fíjense que casco luce aquí es profesor de la Singularity University bueno pues este casco yo llego a interpretar que ahí lo único que hay es un teléfono móvil colgado en la cabeza no creo que sea mucho más allá y que además posa aquí muy ufano con una corbata de Mickey Mouse y nos dice bueno nos lo presentan como cofundador de la asociación transhumanista venezolana se llama transhumanismo este movimiento y profesor de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley creada por instituciones como Google o la NASA para educar e inspirar un cuadro de líderes que comprendan y guíen la singularidad tecnológica es posible que Google y la NASA escrita así como la de pescar esté educando e inspirando un cuadro de líderes para que nos guíen en la transición tecnológica en la singularidad tecnológica pero a mí esto tampoco me deja muy tranquilo pues aquí está Cordeiro contando cosas como vamos a ver la muerte de la muerte que se va a convertir en algo opcional uno va a poder parar donde quiera de no no a mí me pongan en los 30 que yo en los 30 estaba cañón y ya está y yo me quedo en los 30 ¿por qué? pues porque la medicina lo va a permitir porque no hay por qué morir de viejo que cosa es esta de morir de viejo también habla de cosas más curiosas fíjense en esta parece que en Japón hay un libro que se llama ¿cómo hacer el amor a un robot? que ha tenido mucho éxito dice a la gente le interesa porque llegará un momento en que será posible y será de más algo mucho más dinámico más limpio y más ecológico yo lo de más limpio y más dinámico lo he llevado a entender pero si es más ecológico para que sea más dinámico habrá que ponerle unas pilas o algo entonces no sé cómo se pueden cumplir muy bien las tres características a la vez la humanidad está a punto de dar el salto a la poshumanidad la tecnología sustituirá a la biología bueno yo me voy a parar concretamente en una cosa que es la muerte de la muerte y si me permiten voy a hacer la cuña publicitaria de esta charla necesito unos instantes señor cordero la vida mata no es posible matar a la muerte si matamos a la muerte seguiremos estando vivos la muerte es parte consustancial de la vida sin muerte existe la vida aquí creo que hay algo más que afirmar que vamos a matar a la muerte si logramos algún día no morirnos seguiremos vivos estas son las grandes dudas que a mí me preocupan de estos planteamientos yo trabajo en una facultad de ciencias y casi nunca examino ningún ser vivo vivo solo estudio la muerte pero estudiando la muerte intento conocer la vida no soy el único hay un montón de compañeros míos en el departamento de biología que jamás han estudiado un bicho vivo ¿qué significa esto que nos están vendiendo? bueno solo voy a terminar con una última diapositiva retomando a los neandertales porque nos dice San Pedro pero entonces ¿qué hacer con los neandertales? esos tipos tan parecidos a nosotros que da grima verlos comiendo carroña sin el San Pedro que aquí hemos comido carroña toda la vida pero lo que más me interesa es el destacado no ir a una nueva estirpe de humanos una especie de Podemos de la biología a ocupar nuestra posición estratégica en la gran cadena del ser retomando el mito de la Grecia clásica de la gran cadena del ser que es otra de las explicaciones que en algún momento también estuvo vigente y bueno ya para terminar nada más que un clásico no podría venir sin este clásico una duda que todos nos planteamos todos los que trabajamos en estos mundos que es si el simio que está en la etiqueta de la anís del mono representa la cara de Charles Darwin muchas gracias por su atención y que la su disposición para lo que quieran discutir gracias